Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Si fue como un sueño lo que viví, tal vez te gusta Y mi corazón comenzó a latir, cual nunca jamás Cuando te vi también sentí lo mismo, el tiempo se detuvo para mí Llegó el amor sin pedir permiso, y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero, eternamente enamorado Hoy si suena el teléfono puedo volar por contestar Cuando te vi también sentí lo mismo, el tiempo se detuvo para mí Llegó el amor sin pedir permiso, y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Y caminar contigo de la mano Quiero pasar mi vida entera a tu lado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Y caminar contigo de la mano Y caminar contigo de la mano Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Nos dándonos amor sincero Eternamente enamorado Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar